La comunidad del barrio Recreo ha manifestado que en la carrera 25 con calle 47 volvió a ocurrir un accidente de tránsito. Darío Reyes, habitante del sector, expresa que en varias ocasiones han reiterado la solicitud de la demarcación del pare en esta vía. Ya hemos dado en llamar la esquina de los accidentes a este punto. Nosotros le hemos hecho ya solicitudes a la subdirectora técnica, la ingeniera Ema Vilartin, del acontecer. De estos accidentes. La verdad no sabemos cuál ha sido la demora, por lo menos, en demarcar esa señalización de pared que hay en esa esquina de nuestro sector. Vemos que no hay como forma de buscarle una solución a este problema que se está presentando. Y no solamente en esa esquina, sino de ahí para arriba si siguen hacia la 46 y casi que hasta la 45 los malos parqueos a ambos costados. Sin que ninguna autoridad vaya, vigile, controle, haga algo por esto. Se espera que las autoridades competentes puedan darle una pronta solución para que no se siga presentando este tipo de accidentes en este sector de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!